¡Bus! ¡Estás vivo! ¡Es estupendo! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Andy te encontrará aquí. Nos volverá a llevar a casa y entonces tú podrás contarles a todos que todo este asunto fue solo un enorme error. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Compañero? Solo quiero que sepas que aunque has intentado aniquilarme, la venganza no es una idea que fomentemos en mi planeta. Ah, eso está bien. Pero no estamos en mi planeta. ¿Verdad? No. Pues atrévete con esto. ¡No se da cuenta de que no estoy ahí! Me he perdido. Soy un juguete perdido. Diario de Buzz Lightyear. El sheriff local y yo nos encontramos en una enorme estación de reabastecimiento. Según mi ordenador, todo indica... ¡Cállate! ¡No haces el favor de callarte, tonto! Sheriff, no es momento para asustarse. ¡Es el momento perfecto! Me he perdido. Andy se ha ido. Dentro de dos días van a mudarse y todo por tu culpa. ¿Qué? ¿Por mi culpa? Si no me hubieras empujado por la ventana... ¡Ah, sí! Pues si tú no hubieras aparecido con tu estúpida nave espacial de cartón quitándome todo lo que me importaba... No me hables de lo que importa. Por tu culpa, la seguridad de todo este universo está en peligro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora, en los confines de la galaxia, el emperador Zurk ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Solo yo poseo la información que revela el único punto débil de dicha arma. Y tú, amigo mío, eres el responsable de retrasar mi cita con el mando estelar. ¡Te repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil! Y tú eres un hombrecillo triste y extraño. Me das lástima. Hasta la vista. ¿Ah, sí? Pues que te vaya bien, chiflado. Una cita con el mando estelar. ¿Pizza Planet? ¡Andy! ¡Oh, no! No puedo aparecer en esa habitación sin Buzz. ¡Buzz! ¡Buzz, vuelve! ¡Márchate! ¡No, Buzz! ¡Tienes que volver! ¡He encontrado una nave espacial! ¡Una nave espacial, Buzz! ¡Vamos, tío! ¡Date prisa! ¡Que las pizzas se están enfriando! ¡Llevo, llevo! ¡A tu cule, ¿vale? ¡Sí, sí! ¿Hacia dónde? ¿Estás seguro de que ese carguero espacial regresará a su puerto de origen en cuanto se libere de sus provisiones? ¡Ja, ja, ja! Y cuando lleguemos allí, podremos encontrar un modo de llevarte a tu hogar. Entonces subamos a bordo. ¡No, no! ¡Espera! ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Pogámonos atrás! ¡Ahí no nos verá nadie! ¡No hay cinturones de seguridad en la zona de carga! ¡Estaremos más seguros en la cabina! ¡Sí, pero...! ¡Buzz! ¡Buzz! Hay una a la derecha, ¿no? ¡Sí! Gracias por la indicación, ¿vale? ¡Sí, pero recuerda, son dos veces a la izquierda! Es más seguro en la cabina que en la zona de carga. Será idiota. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!